Hola amigos, mi nombre es Luis Ángel, mi sueño de infancia, fue siempre, ser caliván, y al transcurso de mi vida, realicé ejercicios, de todo tipo, seguí admirando el arte, y el personaje, de Peter Fox, Bajo la producción de Humberto Vásquez y Cudiberto Navarro, se hizo realidad en la radio Calimán, con la voz de Luis Manuel Pelayo. Y, el pequeño solino, Luis de Alba. Gracias, a esta interpretación, de Luis Manuel Pelayo, logré inspirarme, para interpretar, con mi propia personalidad, a Calimán, eres dueño, de mi infancia, por eso agradezco, a Víctor Fox, Humberto Vásquez, y Cudiberto Navarro, que me permitieron interpretar, corpóreamente, a mi personaje, de la infancia, Calimán, un hombre increíble, al cual me edifican, con mi propio cuerpo, y mi propia personalidad. ¡Gracias! 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 ¡Solimán! Calimán, yo soy tu pequeño amigo Solim. Sé que eres Luis Ángel. Señor Calimán, señor. Caballero con los hombres, galante con los espíritus, tierno con los niños. ¡Impacable con los malvados! ¡Así es! ¡Solimán! ¡El hombre increíble! Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡allí está! ¡Solimán! 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 Interpretado por Luis Ángel. Serena, mi pequeño y valiente amigo Solim. Generalidad y paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Recuerda que hay perdido más poderosa sobre la tierra que la mente humana. Y tiene que ser valente, no lo miran todo. ¡Polimani! Caballero con los hombres, calentro con los cristianos, pierdo con los niños. ¡Impacable con los malvados! ¡Así es! ¡Polimani! ¡Polimani! El hombre increíble. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, por la emoción de una aventura, por la belleza de una mujer. ¡Allí está! ¡Polimani! 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 Gracias por ver el video.